Que vino Maratón 2017, es nuestro invitado del día de hoy. A ver, vamos a empezar a repasar un poco los equipos. River, Racing, Huracán, Estudiantes, Newell, Temperley. Bueno, no voy a seguir, fútbol mexicano, no voy a seguir. Le vamos a preguntar a él, pero sobre todo, derrochado a talento, dentro y fuera de la cancha también, con algunas declaraciones, es quien nos acompaña hoy en Maratón 2017, el loco Mariano de la Liga. ¿Qué onda, Mariano? ¿Qué te recibiendo, eh? ¿En dónde te recibieron así como en casa? Qué nostalgia ver esa foto, estábamos todos con pelos, mirá, escoto, yo, eh. ¿Qué va a ser? ¿Cómo andas, Mariano? Bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo te trata la vida? La vida me trata bien. Sabemos que seguís amando este deporte que tanto te dio durante 20 años de carrera. Y me sigue dando. Yo creo que estoy acá por el deporte, por el fútbol mismo, y lo que tenemos que inculcar, siempre me venimos hablando con Chiche, es volcar todas nuestras experiencias, nuestros arranques en los clubes de barrio para que todos los chicos vean en nosotros de que se puede. Y que el deporte también, aparte de ser maravilloso en todo su aspecto, es una salida laboral, que es lo más importante para que los chicos estén lejos de las adicciones. Eso es lo que hacemos hoy en Malvinas Argentinas. Cuando hablás de salida laboral, digo, en ese momento cuando te iniciaste en River, quedutaste en Primera, ¿pensabas que iba a ser el trabajo del resto de tu vida? ¿O solamente te dedicabas a jugar, a entretenerte, y jugabas como lo hacías en ese momento, casi siempre con una sonrisa que te permitía disfrutar lo que hacías? No, eso que vos decís. O sea, uno arranca en el club de barrio, como arrancamos todos, con los amigos, luego pasás a la que es recreación, deportivo, recreativo. Después pasás a un club, yo pasé a River Play, de los polvorines, del club textil, y ahí ya te empezás a formar de otra manera. Así que lo ves muy lejano de entrada, es decir, sí, vos sos hincha de un club, soñás, pero bueno, hay que ir detrás de ese sueño con sacrificios y un montón de cosas, pero se puede llegar y con mucho trabajo. ¿Qué sensación te deja cuando prendés la tele y ves que todos los periodistas están diciendo Bausa no continúa en su cargo, pero ningún dirigente sale a decir Bausa no va a continuar en su cargo? Y no me gusta nada, porque la verdad es que hoy por hoy yo los escuchaba que nos garantiza que Bausa deje su cargo y que venga otro X y te clasifique y el equipo cambie el 100%. Me parece que no garantiza, porque en realidad los que entramos a la cancha somos nosotros los jugadores. El técnico tiene una idea, pero los que entramos a la cancha somos nosotros los jugadores. Recién hablábamos eso en la consigna de hoy del programa. Sin duda que no quiero llamar culpable, porque para mí no es culpa, sino responsabilidad. Y hablábamos, por supuesto, de la responsabilidad del técnico, de los jugadores, de los dirigentes. ¿Quién te parece en este momento, en este contexto de la selección argentina, que tiene más influencia en los resultados, en los últimos resultados? Nosotros los jugadores. Me gusta eso. Porque obviamente, y sí, el médico no deja de ser médico una vez que se jubila, o sea, sos toda la vida, nosotros, yo soy jugador y creo que lo voy a hacer toda la vida. Volcado al deporte, pero futbolista. Yo creo que hay etapas, como todos, y siempre hay recambios, como lo tuvimos nosotros. Si no, seguiría jugando el Beto Alonso, Francesco, Lirredondo, tantos talentos, Maradona, ni hablar. Pero tiene que haber recambios. Lo que pasa es que hay ideas futbolísticas y organizativas. Ustedes lo dijeron antes del corte, todo tiene una pirámide y una cabeza. La parte organizativa, que al jugador le tiene que dar la tranquilidad de saber dónde va a concentrar, dónde va a jugar, cómo se va a entrenar. Después el técnico que va a ser el que va a rearmar el rompecabezas y nosotros llevar la idea adelante dentro de la cancha. Ahora, Mariano. Pero perdóname que te diga, en la última Copa América, donde se fue el Tata Martino, la selección argentina no tenía ni dónde concentrar. Y nos pasó en Estados Unidos de que hubo vuelos que se retrasaron 8 horas porque no sabían ni dónde iban. Entonces, la culpa es de todos, pero sobre todo de la parte organizativa, donde no hay una idea clara. No hay una idea clara. Supongamos que, bueno, se va a BAUSA, ya es un hecho. Se equivocan en el AFA y están viendo el programa ahora y dicen, che, y da la libera. ¿Por qué no? Vos sos técnico, pero para, para, para. No puedo dirigirlo en mi casa, vos querés que viniste a la televisión. Yo sé que no voy a dirigirlo en tu casa, pero también... Tan sargento Pítoni que te mata. La pregunta es la siguiente. Tenés la selección argentina mañana. ¿Qué haces? ¿A quiénes dejas y a quiénes traés? Porque me imagino que cuando ves, cuando ves a la selección, decís, este no, ¿y por qué no Icardi? ¿Y por qué no fulano? Lo tenés en la cabeza. Pero no soy el técnico, así que no lo voy a decir. No, no, no. Yo lo que digo es, aparte, hoy se quieren poner a hablar y que la parte de números, que si va, usa, se va, viene. ¿Le preguntaron a Martino si cobró? No, no. Pregúntenle. Claro que no. Y entonces, le preguntaron a Martino si rescindió el contrato. Yo estuve con Martino en enero. Sí. Estuve hablando con él, es un amigazo. Y la verdad que está dolido también por esas cosas. Dice, ¿cómo puede entrar un... Vos sabés, loco, dice, vos sos técnico. ¿Cómo puede ser que entre un técnico a la cancha donde el técnico saliente no rescindió contrato? Pregúntenselo. Sí, sí, es más, hay una demanda... ¿Cómo hizo para entrar BAUS a la cancha? Yo no lo sé. Porque obviamente que la Comebol habrá habilitado o algo que se le parezca. Pero... Yo no puedo entrar a la cancha de dirigir o independiente si Holland... No te vamos a echar a Holland porque la rompiste. Pero es un ejemplo, perdón. Dije Holland como cualquier otro. Si Holland no recibe el contrato. Para vos, BAUSA, se debería quedar hasta que finalicen por lo menos las eliminatorias. Argentina va a clasificar. Sí. Tenemos los muchachos, tenemos el talento, tenemos al mejor jugador del mundo hoy en la actualidad. Argentina va a clasificar. No hay que desesperar, no hay que tirar nombres por tirar. Y creo, sí, firmemente, es mi opinión de que tiene que haber una renovación. Obvio que sí. Porque estos chicos ya dieron todos. Lo que pasa es que nosotros somos muy exitistas. Chicos, queremos todos ya. Y no se puede. ¿El Mundial qué juega? ¿El planeta? Entero, el planeta entero. Segundo salimos en los Mundiales. En la Copa América, segundo, todo el continente. ¿Cuántos equipos hay en el planeta? Salimos segundo. Mariano, como curioso... Acá no sirve nada, parece. Como curioso del mundo del fútbol, y como viejo hincha de estudiantes que lo tenía... Recién vengo de... Mañana juega el pinche. Número ocho. Mañana el pinche. ¿Jugará Verón? ¿Usted que viene de ahí? Eso se lo pregunto después. Pero nada, quiero ir del tema de la selección. Y pregunto como curioso, porque creo que es un tema tan serio que hasta merece opinión calificada para tratarlo, y yo no lo soy. ¿Usted que fue un pibe en aquellos vestuarios de River, de Merlo, JJ y Alonso con la bruna? Gallego. Gallego. Y todos los demás. Con jugadores como estos, que son tan formados, más famosos y quizás más pesados que los nombrados recientemente. El técnico. ¿Puede ser jefe de estos jugadores? ¿O el técnico puede aspirar de la selección argentina futura a no ser más que socio de estos jugadores? ¿Se los puede mandar a estos jugadores y decirle, usted se calla la boca y aquí mando yo? ¿O eso es quimera del aficionado? Se puede. Y tenemos un técnico que desde ya lo hizo. Fue Bielsa. En su momento. Lo tratan usted los jugadores, vos sabés cómo es el respeto, tiene una línea de juego y lo sigue haciendo hoy en día. Es un técnico particular. Ahora, si yo tengo que formar el equipo, ¿para qué quiere un técnico? Me parece que cada cual tiene un espacio y lo tiene que cumplir de la mejor manera, desarrollar de la mejor manera. Ahora yo no entiendo por qué le van a ir a preguntar a un jugador si le gusta a este técnico o le gusta al otro. Si no, que el jugador pasa a ser técnico-jugador y que arme la selección. Te voy a dejar una pregunta, dos preguntas te voy a dejar para el próximo bloque. En primer lugar, quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió con los jugadores de Boca, sobre ese supuesto video que grabaron, en realidad que salió vivo por una red social, en donde dicen que estaban fumando, no se corroboró este dato, pero sí estaban a la madrugada en la concentración, en el baño, grabando un video. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, participarte a vos, que pienses mejor, sobre el responsable de esta situación de la selección argentina. Y toda la gente me dice que está escribiendo, pero como locos, se vuelven locos por participar, locos por participar de lo que es esta consigna. ¿Y a quién es el responsable? ¿El técnico, Bausa? ¿Los jugadores? ¿La dirigencia? ¿O algún otro? Mientras vemos eso, también tengo guardado una pregunta para Mariano, para el loco, hay una foto atrás que los pinta de cuerpo entero. Él no la ve, pero ustedes sí, cuando se amplíe la imagen, las van a ver ahí esa loco con el turco. Con el otro loco, con el gran loco. Con el turco García, bueno, vamos a tener también anécdotas de ese paso por race. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos en Maratón 2017. Seguimos disfrutando del deporte aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina.